Así es como lo hacemos. Entonces, hoy voy a estar bajo tus órdenes. Ok. ¿Qué me vas a poner a hacer aquí? Pues ahorita vamos a preparar esto, un poco de masa para hacer este coche. Pan dulce, ok, va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Pues hay que romper los huevos. Lo más sabroso. ¿Vas a romper los huevos? Sí, hay que romper los huevos. ¿Y no va a doler? ¡Oh! ¿Qué? ¿Te va a doler o no? No, no, no duele. A ver, vas. Entonces, ¿cuántos rompemos? ¿Todos? Veinte huevos. A ver, ahí te va. Uno, dos. ¿Voy bien? Sí, sí, sí. Sí, pero sin calcio. Híjole, ya le eché ahí unos huevos. Ya le eché, tiene unas cáscadas. Perdón. ¿Ya me quitaron puntos? ¿Cuántos van? Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve y... Veinte. Trácata. Bien. Puros embriones de pollo. Un poco de sal. Un poco de sal. ¿Cuánto es un poco? Un puño. Sí. Un puño de sal. A ver, ¿así? Sí. A ver, entonces, azúcar, margarina, sal. Levadura. Vámonos, levadura. A ver. Mira qué maravilla. Y esto, a ver, esto es... Levadura. La levadura. Vamos a hacer la leche. Vamos a vaciar aquí. Hasta esta rayita nomás. Para que sea más o menos la cantidad de 2 litros. Ay, qué maravilla. Mira cómo entra eso. Ya está. ¿Y ahora qué le hacemos? Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. A ver. Para hacer las bolitas. Ok. Ajá. Ok. Bueno, nosotros ya nombramos aquí. Es bolear. ¿Estás boleando? Sí, estás muy boleando. ¿Puedo bolear? Claro que sí. A ver. ¿Y las das vuelta así? Sí. Pero como que esta está más grande. Sí. Entonces te hago así. Como si pueda cerrar el puño. A ver, ahí están. Ahí están. Muy distintas a las tuyas. Como que tus bolas están mejores que las mías. Sí, que por favor. A ver, enséñame las tuyas. Ah, por favor, ve la diferencia. No, please, please. Bueno, es que tú eres un... Rápido. Ándale, ya ves. Ándale, va. Ok. Cámen, cámen, corte. Voy a poner las muestras. ¿Como muestra un botón? Sí. Ándale. Entonces es nada más así. Sí. Delicado. Bueno, lo hacemos un poco más rápido, pero... Pero pues porque soy medio burra con esto, me está enseñando. Sí. Entonces le hago así, ¿eh? Sí. Entonces, a ver. No, pues está. Mi conchita va a estar muy... No, cariño, ve la tuya y ve la mía. No es justo. Te voy a poner un micrófono y te voy a poner el escenario a ver qué hace. ¡Mamá, mamá! Ah, es que la masajeas, la masajeas. Con cariño, con cariño, pero... Para que se preste, dice. Para que esté facilón. A ver, ¿y entonces la agarro así? Sí. ¿Y le hago así o qué? Sí. A ver, y entonces le hago así como tú le haces. Vamos a sacar nuestros panes dulces. Está calientísimo ahí, ¿eh? Ahí te va. ¡Uh! ¡Más fresco no se puede! ¡Qué ricura! Vas. Están calientes, calientes. Ven. Salud, compadre. Ok. Y así es como lo hacemos. ¡Uh! ¡Gracias!